Cuando el pueblo deseo a Dios, sucede cosa, sucede cosa, maravillosa. Cuando el pueblo deseo a Dios, sucede cosa, sucede cosa, maravillosa. La sanidad, liberación, se siente la bendición. 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 Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres Padre Señor, Padre Cristal Jerusalén, qué bonita eres Padre Señor, Padre Cristal Por esas calles yo voy a caminar Padre Señor, Padre Cristal Por esas calles yo voy a caminar Padre Señor, Padre Cristal Por esas calles yo voy a caminar Padre Señor, Padre Cristal Por esas calles yo voy a caminar Padre Señor, Padre Cristal Dios está en el cielo Padre Señor, Padre Señor El mundo está muerto Padre Señor, Padre Señor